Música ¿Cuántos años tienes? 36 ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Soy mamá Y hace un año me dedico A recordar el tema espiritual ¿Están escuchando? Y ponemos más arriba ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? El tema espiritual ¡Ojo con lo del tema espiritual! Es que muchos piensan que estar en el tema espiritual Es caminar por colchones de plumas Volar por las nubes Y eso no es así ¿Quién es más espiritual que Jesús? Y miren la cruz que le tocó Asumiendo que eso es cierto Porque no hay pruebas de que eso ha sido así Eso lo explico yo ahí del libro Bueno Vivo Es un ensayo comprobatorio Es un ensayo comprobatorio De exploración psicoemocional y espiritual Ya que tú estás en ese terreno Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Quiero que me hables de cualquier momento de tu vida Triste o alegre Niña o grande Pero primero me dices ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi suegro Murió mi suegro ¿Cómo se llama? Daniela Jaime ¿Quién más ha muerto que te haya querido? ¿Papá, mamá, abuelo, abuela? Es que los abuelos no No Interacté con ellos Listo ¿Una tía o un tío? El novio de mi hermana mayor Que fue para mí Un papá Listo Novio de mi hermana mayor Que fue como un papá ¿Cómo se llama? Rubén Rubén Entonces ahora sí Continuamos el ejercicio preparatorio De exploración Como ya te decía Psicoemocional Mientras cuento de uno a cinco Piensa en ese momento de tu vida Que te marcó Cualquiera Y me lo dices Uno Estoy Afuera de mi casa Estoy pequeña ¿Y con quién estás? Con Rubén ¿Y por qué estás llorando? Se va a ir Quiero hablar con él Porque tú estás muy triste Rubén, te saludo Y te hago dos preguntas que acostumbro Tatiana Tatiana es fea o es linda Hermosa Es hermosa ¿Y es una hermosa fea o inteligente? Muy inteligente Muy inteligente Entonces dígaselo Dígaselo Además de muy hermosa e inteligente ¿Qué otra cualidad tiene Tatiana? ¿Qué otra cualidad tiene Tatiana? Es sanadora Es sanadora Es amorosa Amorosa Es madre Madre Co-creadora de la humanidad Rubén Tú conoces a Tatiana mucho más que yo ¿Qué consejo le das tú hoy? Tiene que perdonar Ella tiene que perdonar A ella misma ¿A ella misma? Aunque lo ha hecho muy bien Aunque lo ha hecho muy bien ¿Y a quién más crees tú Rubén que ella debe perdonar? A sus padres A sus padres ¿Y cómo se llaman sus padres Rubén? Darío y Nidia Darío y Nidia ¿Y qué le sucedió a Tatiana con el papá? Con Darío No quería una mujer Él no quería una mujer Pero eso como no es lo que él quiera Sino es lo que el universo mande Y qué le pasó con la mamá Con Nidia No quiere ver Ella no quiere ver Que ella es una sanadora Que su hija es una sanadora Pues Rubén Tatianita A veces No siempre Ocasionalmente Casi nunca Tenía rabias ¿Qué estaba causando esas rabias? Lo de sus padres Quiero hablar entonces un momento con él Darío te saludo Y te hago las mismas dos preguntas que le hice hace poco a Rubén ¿Cómo te parece tu hija? Hermosa ¿Es hermosa? Yo necesito ayuda Pues pídale perdón Porque ahí me dijeron que usted quería un Tatiano ¿Eso es cierto? Sí Entonces como penitencia Para ese perdón Te hago una pregunta ¿Cuántas veces has abrazado a tu hija hermosa? Nunca Entonces como penitencia Cinco abrazos A ninguno Pero no abrazitos Abrazitos le doy yo No Abrazotes de oso cariñoso meloso Dale cinco y empiece ya Mientras yo tomo café Cinco Y si pierde la cuenta Le toca volver a empezar Son muchos Porque Son cuatro hijas Y a ninguna No Entonces Dale primero cinco a esta Y después mira Miramos que hacemos con las otras hijas Cariñosos melosos ¿Cuántas veces has abrazado a tu hija? ¿Cuántas veces has abrazado? ¿Cuántas veces has abrazado? Nueve Es que este tramposo Te ha abrazado que cinco No, pare ahí Pare ahí ¿Qué más quieres que tu hija hermosa te perdone? La rabia He tenido mucha rabia ¿Cuántos abrazos ofreces para sanar esas rabias, el daño que le hiciste a tu hija? Es que tienen que ser muchos Muchos No, lleguemos a un acuerdo, dele pues diez Pero sin hacerme trampa, diez Y ya la campanita indicó cuándo tiene que empezar Ya Mientras la abrazas a tu hija hermosa, ¿le quieres decir cosas que antes no le habías dicho? Es que nunca le he dicho algo, volví Entonces dígaselo de una vez, aproveche Yo te amo y a través de ti he sabido lo que es tener nietos hermosos a través de todas Otra cosa interesante, ella está en su proceso y yo puedo hablarles a ustedes, darle explicaciones Y no perturba para nada lo que ella está haciendo Y puedo explicar lo que está pasando Esto lo hemos verificado después Y Candy es testigo Hemos tenido contacto a los diez, quince minutos de antes de ir a la sesión Y la otra persona involucrada llama Y dice exactamente lo mismo que dijo en la sesión Y hay testimonios que les puedo mostrar Comprobación del cambio de roles Te amo Yo sé Yo lo sé Porque me muestras de otras formas Yo lo comprendo Yo te perdono Ya está Bueno, Darío, quiero hablar un momento con Nidia Me despido temporalmente de ti Nidia, te saludo Quiero escuchar tu opinión ¿Cómo te parece tu hija? Linda ¿Se lo has dicho? No ¿Cómo que no? Si es su hija, es su creación ¿Qué penitencia le ponemos Por no haberle dicho linda a su hija? ¿Ninguna? No, yo no creo nada de eso Pues yo me voy a dar cuenta Si crees o no Yo me voy a dar cuenta Voy a hacer un simulacro Nidia No es real Va a sonar tu celular Y una persona toda misteriosa Te pregunta Que si conoces a una joven llamada Tatiana Y está toda misteriosa No se atreve A decirte la noticia Pero parece que tuvo un accidente Y todo indica que fue fatal Yo voy a esperar a ver que pasa A ver que sientes De no haberle dicho nunca a tu hija en vida En vida hermana En vida ¿Qué ganas con ir A un viejo cementerio A darle palmadas A una fría lápida de mármol? Pero en fin Mira a ver que le dice esa persona Yo tomo café aquí Yo quiero darme cuenta Si sientes algo por tu hija o no Es que cuando pasa eso No se siente nada Así estoy Tú querías tener a tu hija Darío te violó Pues es que Yo me casé pequeña De 16 años y Sí, pero ya de 16 años Sabía lo que es la vida Pues por lo menos Lo que es la maternidad No me voy a decir Que después de ver tantas películas Y tantos casos reales Usted no sabía que podía Quedar en embarazo Pues sí, es la cuarta ¿Cómo así? Ella no es la mayor ¿Y usted casó de 16 años? Y ella fue la cuarta Entonces, Nidia ¿A quién quieres perdonar? Tú querías salir de tu hogar ¿Y cómo te fue con Darío? Mal Pero yo pregunto ¿Qué puso Darío Para crear a Tatianita? No Da, no bote corriente Puso un espermatozoide Una semilla Sí Es que ni semilla Una semilla por lo menos Tiene más células Un espermatozoide Que para verlo Hay que mirarlo Con un microscopio ¿Y usted qué puso? Nidia Todo lo demás Ella es parte de ti Si ese médico Si ese médico enfermera No hubiera cortado El cordón umbilical Hoy estarías tú aquí Con tu hija Es parte de ti ¿Tú quieres que ella Te perdone algo? Pues es que yo No la entiendo No entiendo Lo que Hace Pero yo te pregunto Nidia ¿Quién la hizo? ¿El lechero con la vecina? ¿O la hizo usted? Sí Yo di mi cuerpo Exacto Entonces ¿Ella es así Porque usted así la hizo? Es como un pintor Pararse al frente del cuadro Empezarle a echar Improperios Y maldiciones al cuadro ¿Qué cuadro tan feo? ¿Quién lo pintó? ¿Cómo que ¿Quién lo pintó? ¿Usted no fue el pintor? A ver Es que Mis creencias Son diferentes ¿Creencias en qué? En religión Nidia Las religiones Hay cantidad En el mundo Hay cantidad De sectas Y también Hay cantidad De personas Que se han matado Entre sí Por religión Y peor aún En la misma religión Cristiana Se han matado Que pentecostales Contra protestantes Que protestantes Contra cristianos Contra católicos Entonces Vas a aislar A tu hija Porque tiene Otras creencias religiosas Es que yo soy Testigo Testiga Jehová Dígame la verdad Un testigo Cuando le preguntan ¿Usted conoce a este? Porque es un testigo Yo te pregunto Y usted me contesta Con sinceridad ¿Usted conoce a Jehová? Entonces ¿Cómo dice Que usted es testiga De Jehová? Sí Ella trata De hacérmelo Entender Pero Pero usted no lo entiende Entonces ¿En qué crees tú Nidia? ¿Crees en Yahvé Que todo lo ve? Si Yahvé Todo lo ve Ve el futuro Y si ve el futuro Se da cuenta De que al crear A Lucifer Ese Se le va a torcer Ese chamuco Le va a poner competencia Va en el infierno En Bogotá Abierto las 24 horas Atención femenina Topless Personalizada Y si aún así Sabiendo el futuro Crea a Lucifer Quiere decir Que él con mala intención Lo creó Porque sabía Que Lucifer Le iba a poner tentaciones A los hombres Y a las nidias Por lo tanto Dios no es infinitamente bueno Es que no No quiero escuchar Lo que dices Es facilísimo Dígale a Jehová Que la deje sorda Y ahí ya no Escucha para nada Nada Dígame la verdad Nidia ¿Usted en qué cree? Pero que usted pueda Dar fe de eso Porque mi abuelo decía Cualquier nidia Puede decir lo que quiera Otra cosa es que lo demuestre Vea Usted cree en Jesús ¿Alguna vez Jesús rechazó a alguien? Jesús es el hijo de Dios El hijo de Dios Y Dios Es Jehová Listo Muy bien Jesús es el hijo de Dios ¿Y tú eres hija de quién, Nidia? Es que ella me lo explicó Pero yo no quiero entenderlo Ella me explicó Ah, ya Porque no quiero entenderla O sea Si Jesús es hijo de Dios Y usted también es hija de Dios Quiere decir que usted es hermana de Jesús Porque son hijas del mismo padre Ella me habló de los antepasados Y me lo explicó Y me dijo Porque yo le dije que era Mejor dicho Nidia Quiere que su hija la perdone Y sigue usted con su religión Entonces pídale pues perdón a su hija Pero es que ella Ella quiere que no siga ahí Porque Porque yo creo que me voy a morir Ah, no, eso sí es cierto, Nidia ¿Para qué le niego? Que me voy a quedar ahí En la oscuridad Y que todo se acaba Ay, qué problema Hay que todo se acabe Si ya se acabó ¿Qué problema hay? Pero que no Que todo termina ahí Y que yo Desaparezco Dígame la verdad Usted está muy contenta en esta vida Entonces para qué quiere seguir Otra y otra y otra Sí, ella trata de ayudarme Porque ella sueña Y soñó conmigo Que yo moría Ah, no, es que eso sí es cierto Es que ella se veía como espíritu Ay, qué problema Hay que muera como espíritu Dígame la verdad, Nidia Usted antes de nacer como espíritu Había nacido Usted no había nacido Usted nació cuando nació No antes Y usted antes de nacer Sentía alguna cosa Nada Nada era En la nada estaba Nada le dolía No tenía que discutir De religión con la hija Entonces, ¿qué problema hay? Que como espíritu Todo se acabe Es que en mi ignorancia Yo estaba muy mal Y encontré Algo en que creer Y usted se sintió bien en eso Sí Entonces, ¿qué problema hay? Pues ya estoy dudando Ah, pues dudo Luego existo Decía el filósofo Y ella quiere que yo vea No, no, no Eso tampoco es así Nidia Cada uno verá Cuando le toque el momento de ver Nadie puede respirar por otro Nadie puede comer por otro Nadie puede ir al cine por otro Nadie puede ir a orinar por otro Nada puede uno hacer por otro Nidia No, yo me encargo de explicarle eso a su hijo Entonces le pide perdón Entonces, mientras yo tomo café Pídale perdón a su hijo Perdóname, yo te entiendo Las religiones en vez de ir a la humanidad La han separado Lo que es una paradoja ¿Qué libro en la historia de la humanidad Ha causado más muertes que otro libro? La Biblia Y es que me ha separado de mi familia Porque todos se reúnen Y yo no Por eso Cambia, eso va a cambiar Todos ellos están felices Y yo no ¿Y cuántos años tienes, Nidia? Más o menos 65 65 Te faltan 25 Imposible que en 25 años no logres ser feliz No, esperemos esos 25 Por ahora pídale perdón a su hija Perdón Por no haber estado En todo ese tiempo Con la familia Perdón Y otra cosa, Nidia Jesús nunca Y muéstrame el pasaje de la Biblia Que yo sí le he leído ¿En qué pasaje Jesús dijo soy Dios? En ninguno Al contrario Menciona por ahí que él dijo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me habéis abandonado? A Jesús lo endiosaron Fueron los seguidores Bueno, ¿ya le pidió perdón a su hija? Tatianita Perdona a tu mamá ¿Y la acepta así como es? Sí Entonces perdónale a la acepta Nidia, ¿qué más quieres que tu hija linda, inteligente te perdone? Que nunca le he dicho tampoco Nunca ¿Y será que en 25 años no le dice? Mejor dicho, ¿se lo quiere decir ya? Te amo Son mi razón de ser Mi razón de vivir Yo lo sé, madre Yo lo sé Todos como familia los amo Bueno Nidia, me tengo que despedir Porque tengo un compromiso Entonces me despido Y ya puedes continuar tu proceso sanador con tu hija después Rubén Vamos al punto Donde Tatianita hablaba de que A veces, ocasionalmente, casi nunca Tenía rabia y alzaba la voz ¿Eso ya quedó corregido? Entonces ponle a Tatianita un genio Mejor que el que tenía la dino en una lámpara Porque Aladino tenía un genio espectacular Pero él lo guardaba en una lámpara El genio de la lámpara de Aladino No Póngale a Tatianita en el corazón Uno mejor que el de Aladino Alegre Sonriente Paciente Comprensiva Autoestima Y súbale bien alto la autoestima Lo más que pueda Ya le pusiste el mejor de los genios Ahora, Rubén Hazle un examen completo a Tatianita A ver si encuentras algo más para cambiar o retirar hoy Su espalda ¿Qué le pasa? Flexo solar ¿Qué le pasa? ¿O qué siente ella? Ella recibe Recibe Es muy sensible Y Siente todas las emociones de las personas Entonces Eso le afecta mucho ¿Pero eso lo tiene ella para ayudar a los demás o para qué? Sí, pero Todavía no tiene Abierto El comprender De quién es La emoción ¿Y ella para qué necesita saber eso? Para poder ayudar y sanar Vea, entonces hagamos algo Rubén ¿Le ayuda usted con eso? Pida permiso a la luz Y le abre usted la entendedera A Tatiana Un Wikarejo ¿som?" ¿Qué te manda a la luz se llama? Una distanza ¿Qué te manda de la luz ¿Qué te manda? ¿Qué te manda? ¿Qué te manda? ¿Listo? Bueno, Rubén, ¿consideras que ya Tatiana está lista para regresar y comenzar hoy esa nueva fase de su vida? Está... en la luz. Muy bien. Entonces, Rubén, ¿te encargas tú de despertarla bien feliz, bien contenta, llena de happiness por todo el body? ¿Sí o yes? ¿Sí o yes? Los maestros... Pregunta. ¿Qué si le quiere hacer alguna pregunta a los maestros? No, maestro, parece que todos lo han tenido claro hoy. Ok. Entonces, ¿ya podemos proceder a despertar a Tatiana? Bueno, entonces, maestro, gracias. Tatiana, prepárate que vamos a regresar. Despídete de Rubén. Yo sé que estás ahí. Yo ya comprendí que tengo que entregar todo hacia ti. Me está explicando que de ahora en adelante todas las terapias que haga, él las recibe y las lleva a la Tierra. Para poder transformar. Es el punto tres que yo me lo brinqué. Bueno, Rubén, gracias. Gracias. ¿Ahora sí consideras que Tatiana está lista? Si no necesitan saber nada... No, Rubén. Está bien. Parece que no, porque ofrecimos. Entonces, ¿te encargas tú de despertar bien feliz a Tatiana? ¿Más feliz que una lombriz? Hágale, pues. Proceda a despertarla. Muy bien. Muy bien. ¡Aplausos! Terminamos a la hora prevista. Los maestros saben disponer el tiempo. Gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente? Feliz, renovada, llena de energía, ya como lista, preparada. ¿Sientes que te acuerdas de todo? Sí. Ahí no hay nada que amerite olvidar porque no hay nada traumático. Gracias. ¿Vio a Rubén o simplemente lo viste o no? No, no. Solamente es el recuerdo. Como que llegaba la información, pero no... Imágenes no. Bueno, mañana a la misma hora por el mismo canal. Preparé la pregunta hasta mañana porque después hay que llegar a las 10. Gracias. ¿Puedo abrazar? ¿Puedo abrazar? Vaya, dame lo que hay que llevar y cargar lo que hay que descargar. No, 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 no. Gracias por ver el video.